Muy bien banda, nos habíamos quedado en Juster Island. Vamos a intentar ganar esa carrera. ¡Suscríbete al canal! ¿Usa de nuevo las instrucciones? Nope, I'm fine. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eso. Aunque me gaste todas las galletas. ¡Ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! Ganamos 3 Yoshi Cookies Que por cierto son Magníficos objetos ¡Muy bien! Un Flower Tap ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos al siguiente nivel Ya que ya resolvimos los problemas en Juster Island ¿Moll Bile? ¿Moll Bile? ¡Muy bien! Hmm... ¡Muy bien! ¡Muy bien! Genial, ya tenemos un Fingershot, vamos a poner un Punch Glow, Plim Bounce, Spears, Creep, vamos a comprarlo tambien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mmm, reduce mi fena mágica Vamos a ponérselo por mientras ¿Está bien?... ¡Vamos! I know mmmm No hay nadie en casa novious ahora son mucho menos ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Oops! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y hay que cuidarnos de los clusters Porque tienen un ataque Llamado migraine Que se autodestruyen para matar a alguien Ah, igual que este, el Stike Al parecer me mató Ah, bueno, un saludo ¡Gracias! 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 Vamos a utilizar... una Youshi Koki ¿No? Faló, pero nos va a dejar una Youshi Candy Ok. I'm sorry. I'm sorry. Hmm. ¡Suscríbete al canal! No, wait. Muy bien, perdí todas mis monedas. ¡Suscríbete al canal! 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 Hmm, pick me up. Hmm, pick me up, 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 No, 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 no. Hmm, muy bien. Bueno, es algo. No, no. 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 No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ven acá! ¡Listo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a arrebatar todos los ítems. Vamos a apurarnos. Vamos a apurarnos. Vamos a apurarnos. Vamos a apurarnos. Nuestros ítems y nuestras monedas. Y vamos a terminar aquí nuestro video. Continuamos en el siguiente. En el próximo vamos a recuperar una estrella más. Vamos a enfrentar a otro jefe. A otro de los enviados de Smitty. Espero les haya gustado. No olviden dar me gusta. Compartan si es posible. Y suscríbanse al canal. Yo soy An Lengua de Juego. Y eso es todo por hoy. Bye.